... Bueno, la primera impresión mía, primero estoy muy contento de firmar dos años más en Perak. Creo que los seis meses que estuve acá lo disfruté mucho y fue un gran comienzo. Creo que la decisión que tomé de seguir dos años más acá es muy buena. Espero hacerlo mejor y estoy muy contento. Gracias. 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 Gracias.